La crida prende la mecha de las fallas 2014. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, le entregaba las llaves a la fallera mayor. ¡Viva Valencia! ¡Escolteo a la nuestra fallera macho! Y la fiesta comenzaba con el grito tradicional de ¡Viva Valencia y vivan las fallas! Un espectáculo con acróbatas en el que El Colorido tuvo un gran protagonismo acompañó el arranque oficial de unas fiestas josefinas en las que Valencia se convertirá en un gran escenario para la sátira y la crítica fallera y quemará los más de 770 monumentos que decoran cada rincón de la ciudad en la crema del día 19 de marzo. ¡Viva Valencia!